Estefi, amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, nos hemos trasladado nosotros acá al sector del bosque. Como pueden observar en imágenes, los vecinos de este sector, de algunos conjuntos habitacionales, se han reunido para hacer este pedido a la Policía Nacional. Mayor resguardo policial. Estos últimos meses han sido caóticos para los vecinos. No pueden salir a hacer sus actividades porque son asaltados, porque son víctimas de la delincuencia, que no únicamente les cogen, que también aprovechan que están las calles desoladas, sino también ingresan a los conjuntos. Ya han pasado varios casos, se han registrado hasta intentos de secuestro en este sector. Y los vecinos están solicitando eso justamente a la Policía Nacional. Mayor resguardo policial que se ejecuten patrullajes por esta zona para garantizar la seguridad de los vecinos. Vamos a conversar con una de las vecinas. Bueno, coméntenos un poco, ¿qué ha venido ocurriendo en estos últimos meses? En estos últimos meses, lamentablemente, nosotros como comunidad estamos prácticamente encerrados en nuestro domicilio sin poder tener ningún tipo de actividad pasada a las 5 de la tarde, porque el evento de antes de ayer ocurrió 8 y 20 de la noche donde le asaltaron a un vecino, le robaron sus pertenencias. Y ha sido recurrente esto, ¿no?, los asaltos a ustedes que salen a hacer las diferentes actividades. Por supuesto, ya es varias veces. Entonces, hace un mes y más sucedió en Tierra Alta un secuestro exprés. Nosotros hemos ido en tres veces ocasiones en el conjunto este del lado derecho. Y la verdad es una inseguridad. Y la policía no hace absolutamente nada. Pedimos ayuda, la ayuda que nosotros necesitamos para vivir tranquilos. Perfecto. Nos comentaba también otro vecino que no solo, como les comentamos, no solo la delincuencia opera en las calles, sino también han ingresado dentro de estos conjuntos vecinos. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por visitarnos. En realidad, necesitamos ayuda de las autoridades. Nosotros, como conjuntos, como barrio, nos estamos organizando con la policía. Solicitamos mayor presencia, ya que hay autos de alta gama que rondan el lugar sin placas, motos, personas que realizan su actividad diaria. Estas personas nos están vigilando. Entonces, por ese motivo, nosotros solicitamos al municipio que nos ayuden con unos ojos de águila, con unas alarmas, tal cual como nos han colocado cornetas, que en realidad alerten al barrio. Y de esa manera, nosotros también, nosotros procuramos y buscamos como barrio organizarnos contra la delincuencia. Estamos buscando la manera de colocar anuncios que diga que este es un barrio organizado, un barrio que permita... ¿Qué le puedo decir? Necesitamos seguridad, necesitamos apoyo. Exacto, pero es imposible combatir solo los vecinos contra la delincuencia. Necesitan el apoyo de la Policía Nacional. Hay terrenos también, como pueden observar aquí, en imágenes que están abandonados. Y esto también se ha convertido en guaridas para los delincuentes que asaltan por esta zona. Ven que viene la policía y se esconden en estos terrenos. Y ese es otro de los pedidos, también que se haga algo con estos terrenos. Muy buenos días, agradeciendo a Cargalal por la apertura que nos brindan. Nosotros sí es verdad, queremos el municipio. Y hemos hecho pedidos que los terrenos baldíos que se vean, los frentes de los edificios, son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque ahí las motos vienen desde las 4 de la mañana a hacer sus robos y se meten ahí. Que por favor nos ayuden con los dueños, porque tienen dueños estos terrenos. Que por favor nos ayuden con la limpieza y la seguridad de estos terrenos. ¿Por qué? Porque el barrio era un barrio sano y queremos que sea el barrio sano, pero con la ayuda de las autoridades. Como dice aquí el vecino de los edificios, nos hemos reunido para hacer un proyecto más con la policía, pero yo no sé cómo tenemos que acudir para que haya policías para nuestro sector. Perfecto, muchísimas gracias. Y como pueden observar, no únicamente la delincuencia opera en los extremos de la ciudad, también en estos barrios donde hay vigilancia, donde hay guardias. Y desde acá el pedido al municipio de Quito, por Dios, conocemos las causas, conocemos quienes se dedican a delinquir, pero no se hace nada con el control a los vehículos sin placa, a los motorizados, a dos personas que andan en una moto de manera sospechosa. Los vecinos están diciéndoles, no únicamente los vecinos de acá, de este sector, también los vecinos del sur, del norte. Es decir, conocemos las causas, pero no se hace absolutamente nada. Y desde aquí hacemos un llamado de atención al municipio de Quito para que se controle esta situación. Con esta información, siendo las 6 de la mañana, 16 minutos, regreso a Estudios. Ustedes con más amigos, buenos días. Buenos días.